¡Eeeh! ¿Y qué? Continúa uno más Y que juegue la Champions con el Milan Básicamente, ¿no? Aquí veis un poco lo que conseguimos la pasada temporada Ganamos la Europa League, ganamos la Liga Y bueno, la verdad es que fue una temporada muy buena, ¿no? En comparación con la primera 6 derrotas, 13 derrotas en la primera, ¿no? 7 derrotas menos En más partidos, ¿no? Porque en 9 partidos más Perdimos 7 menos Y después en empates, 15 15-14, no empate más Pero sí que es verdad que son 9 partidos más Los que jugamos en esta segunda temporada Y aunque sí nos permitieron conseguir ganar la Liga, ¿no? La verdad es que la temporada fue muy buena Y... Esta temporada, pues, volvemos a la Champions, ¿no? Mi objetivo era... Mi objetivo era devolver el Milan a la Champions Y lo hemos conseguido, hemos devuelto al Milan a la Champions Y no solo eso, sino que además hemos ganado la Liga Y la Europa League Hemos hecho un doblete, la verdad, bastante histórico Pero no, vosotros no habéis querido que parase ahí Habéis querido que continúe Y vamos a continuar, vamos a hacer una temporada más Y... Nada, jugaremos la Champions esta temporada Evidentemente no es el objetivo Aquí nos dicen que el objetivo es ganar la Copa El objetivo no es ganar la Champions, ¿vale? Tenemos nivel quizá para ganar la Liga Italiana Lo hemos conseguido, ¿no? Tenemos peor equipo que la Juve, por ejemplo O que algún otro equipo italiano Pero, oye, hemos conseguido ganarla, ¿no? Pero la Champions ya, la Champions es otra cosa La Champions es otra cosa Y sinceramente no tenemos nivel para ganar la Champions ¿Que después llegamos a la final y la ganamos? Pues muy bien, oye, pues a celebrarlo Pero nivel no tenemos Eso es una realidad y eso hay que tenerlo en mente No tenemos nivel para ganar la Champions Eso quiero que quede muy claro en este comienzo Vamos a venirnos aquí al centro de las plazas, ¿vale? Porque lo primero que vamos a hacer va a ser fichar a Kessier Porque Kessier estaba cedido en el equipo Acabó la sesión Y evidentemente ahora pues toca ficharlo, ¿no? Para volver a tenerlo en plantilla Vamos a ver lo que nos puede costar Y, bueno, vamos a ir viendo opciones, ¿no? Opciones para mejorar el equipo Kessier Vamos a ver, 30 Ahí me decía que con 30 y algo Vamos con 30 así iniciales A ver qué les parece 43 Vale, vamos a intentar bajarlo un poquito Vamos a intentar bajarlo un poquito 38, 200, vale Te subo a 35 Venga, 35 te pago 35, vale, 35 Vale No es muy caro Vale, no es muy caro fichar a Kessier Vamos a negociar el acuerdo, ¿vale? Esto ni os voy a preguntar ni nada Es un jugador que estaba en el equipo Y que, bueno, se ha acabado la sesión Y hay que volver a ficharlo, ¿no? De importancia le vamos a dar a Kessier Buena pregunta ¿Rotación? Importante Vamos a aceptarle Porque es que si no me ha aceptado rotación No queda otra opción tampoco Duración 5 años Sin cláusula Bien Y ahora el sueldo 59 59 Una prima bajita Y otra prima por partidos jugados Que se va a cumplir casi seguro Voy a bajarle 1000 por molestar Sabéis que no va a aceptarlo, ¿verdad? Sabéis que va a pedir 59 Sí Tío, no sé qué les pasa en las negociaciones de contrato Tío, no ceden nada Es que no ceden nada La verdad Eso tendría que arreglarlo o algo, ¿eh? Bueno, que sí he fichado Y vuelve el equipo No hay más Vuelve el equipo No es tampoco un fichaje aquí Súper importante Den Donker Va a pasar al 11 titular, ¿vale? Porque ya tiene más media que Parejo Que además Ha bajado Ha bajado ya Parejo Y hay jugadores que, bueno Que han bajado Y que tienen que Tenemos que ir poniendo O pensando en poner transferibles Uno de ellos es Parejo Como he dicho Otro es Bonucci Y el último es Alexis Sánchez Bonucci Bonucci tenemos el problema De que tiene 87 de media Bonucci es uno de los mejores centrales de juego Aunque haya bajado Así que yo creo que todavía Todavía deberíamos mantenerlo un poco Parejo ya con 82 de media Así que podríamos ponerlo transferible Y se podría ir perfectamente Y el otro caso Es el de Alexis Sánchez Alexis 30 años Ha bajado ya de media Dos puntos Que no es poco Alexis Tiene un pie fuera Alexis tiene un pie fuera Ahí tengo un sustituto para él Lo tengo Y además está en el centro de traspaso Lo habéis visto antes El sustituto se llama Marco Asensio Vamos a ver Qué pide el Madrid En caso de intercambio Simplemente curiosidad ¿Vale? Seguramente van a rechazar Seguramente No voy a poder hacer nada más con Con Asensio Hasta dentro de una semana Pero quiero informarme ¿Vale? Solo busco información Queremos traer un defensa derecho Florencio Calabria No sé ¿Calabria? Claro, Calabria y 130 millones Sí, sí, claro Ahora mismo, ¿sabes? Ahora mismo te hago un cheque Cizú No, no, no No podemos fichar a Asensio Con un intercambio con Alexis Porque al Madrid No le interesa Alexis Básicamente Vale, pues Tendremos que vender Alexis por un lado Y fichar a Asensio por otro No sé si vamos a poder Fichar a Asensio ¿Vale? Sinceramente No lo sé Intentaremos Pero no No pinta fácil Jugadores transferibles hay Está Bilia Está Alexis Está Parejo Está Bertolacci Donnarumma Gabriel Y Vergara ¿Y jugadores ahora mismo que hagan falta? Pues claro Hace falta un jugador Para sustituir a Dendonker Evidentemente Dentro de la plantilla suplente ¿Quién puede ser este jugador? ¿Tenemos ese jugador en plantilla? No, lamentablemente No tenemos un jugador en plantilla Que pueda sustituirlo Hay alguno por aquí del filial Pero sinceramente Tiene muy poca media Bertolacci está por aquí Tiene 28 años Y tiene un central de potencial Todavía puede subir un poco Pero no me convence No me convence Es un jugador ya con 28 años Yo creo que no Para el suplente no No, no, no No encaja Bertolacci Así que habrá que buscar Un centrocampista Joven Que entre aquí Incluso podría ser Karanoglu Y fichar un extremo izquierdo También es otra opción ¿Vale? También es otra opción De hecho Estoy pensando que podría entrar Villalba No, todavía Todavía lo veo un poco verde Vale, pues nada De momento Poca cosa Esperar ofertas Y bueno Vamos vendiendo Vamos fichando Vamos haciendo cosas ¿No? Es que ahora mismo Tenemos Presupuesto para fichar Sí, tenemos 50 millones ¿Qué podemos hacer con estos 50 millones? Buenaventura Podríamos sustituirlo Porque yo lo veo con poca media Den Dunker Como titular No lo veo malo Porque tiene 86 de potencial Está bien de potencial Y tiene la misma media Que la pasada temporada Tenía parejo Parejo Así que no No es malo Pero bueno Aventura como digo Sí que es un jugador Al que podríamos cambiar también ¿Por quién? Buena pregunta Buenísima Buenísima ¿Tenemos aquí algo? Aquí tenemos Aquí debemos tener jugadores Vale Evidentemente hay jugadores A los que no podemos acceder Pero hay otros a los que sí Hay otros a los que sí Como Navi Keita O no tío Joder 87 de media Pero que potencial tiene Keita Keita tiene un potencial de la hostia Vamos a meterlo ahí Por si acaso Denis Suárez Ojo Denis Suárez interesante Denis Suárez interesante Bastante interesante 84 de media 25 años Podría venir y ser titular Oye No es ninguna tontería Denis Suárez ¿No? Me parece buen jugador Me parece buen jugador Y Vamos a mirarlo un momento Estoy mirando un momento ¿Vale? El potencial que tiene Tiene 87 de potencial Para actuar como medio centro Como medio izquierdo Y como medio derecho Oye pues Denis Suárez Me parece un jugador Muy interesante No jodas tío Acababa con trato Si lo llego a saber lo ficho ¿Sabéis qué pasa? Que yo no miré los jugadores Que acababa en contrato En el anterior mercado Porque contaba con que Íbamos a acabar la serie En la segunda temporada Pero habéis decidido Que juegue una tercera Y claro Me habéis escuadrado Un poco los planes No nos vamos a engañar Jorginho aparece por aquí ¿Vale? Estoy mirando el potencial A Jorginho 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 Potencial 84 Potencial 84 Tiene 83 83 de media 27 años Quizá buscamos algo mejor Quizá buscamos un MRK Quizá buscamos un Tielemas Quizá buscamos algo así Podría ser Podría ser ¿Por qué busco Can y no aparece? MRK Si pongo MRK Si aparece 85 de potencial Lo mismo No, de hecho Tiene más que Jorginho Y Tielemas Evidentemente Tiene mucho más Que los dos puntos Bueno A ver Tampoco es eso Pero Tielemas Es un jugador Con muchísimo potencial ¿No? Podríamos quedarnos Con Enrekan ¿No? Enrekan No me parece mal jugador Para nada Para nada Me parece mal jugador Enrekan Vamos a añadir También a Tielemas A la lista Porque Tielemas También es un jugador Muy interesante Tielemas Y Sé que tiene más potencial Ahora mismo No sé cuánto tiene Dejadme que lo mire Tiene 90 de potencial Es que Tielemas Tiene 90 de potencial ¿Sabes? Tielemas Podría encajar A la perfección En el equipo Es un jugador Que tiene ya 84 de media Tiene 90 de potencial Y vendría para ser titular Y para estar mucho tiempo En el equipo Tampoco sé cuánto más Va a durar esta serie Porque habéis votado Por una temporada más Pero igual ya una cuarta Es demasiado Yo creo que va a depender Un poco De los éxitos Que tengamos esta temporada ¿No? Veremos Veremos Vamos a ofrecer cantidad Tenemos solo 50 millones Hay para negociar Vamos con 40 72 Vale Evidentemente No tengo 72 millones Así que vamos a ir Vamos a ir negociando un poco Eh 53 Y 2 52 52 Y poco a poco Ir subiendo Tío 52 Y medio 58 900 Vale Vale Vamos llegando a un acuerdo Vamos llegando a un acuerdo 54 100 54 100 58 900 Vale Eh No ha bajado 55 Y no te enfades No te enfades Que no se te vaya Vale 55 55 Le parece bien Pues a mi también me parece bien 55 millones por Tielman Porque me parece un jugador de la hostia Problema Que creo que no tengo presupuesto Para ficharlo Creo que no tengo para ficharlo No estoy seguro Vamos a ajustar esto un poco Pero me da a mi que no 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 Vamos a intentarlo No vamos a intentarlo Vamos a esperar Vamos a esperar Sabéis que podemos esperar un poco Así que vamos a hacerlo Y veremos ahora Eh No he parado de dar la detener Pero no tiene mucha intención de detener Oye me parece increíble tío Hay veces que se para Se para solo por tonterías Y ahora que los quiero parar yo No se para ¿No te vas a parar? No, no, no ¿Veis? No se va a parar No se va a parar Eh Gabriel ha dejado el club Vergara ha dejado el club Es verdad Hay jugadores que dejan el club Y dejan dinero ¿No? ¿Dejan dinero o no dejan dinero? Eh No, no, no No estoy seguro Que se han dejado dinero o no Creo que sí No lo sé Oferta por Plichari Plichari Eh Es un jugador que no tiene foto Y no me gusta eso Pero al margen de esa tontería Plichari No lo encuentro Vale ahí Eh 82 de potencial Tiene 82 de potencial Tiene 82 de potencial Y tiene ya 78 de media Con 19 años Creo que podemos sacar Más de 11 millones por él Sinceramente Tiene 19 años Y tiene 78 de media Creo que podemos sacar Bastante más dinero por él Valor de 8 millones Me parece bastante bajo El valor de este jugador Creo que el valor es tan bajo Porque tampoco tiene mucho más potencial De la media que tiene ahora mismo Pero No sé Me parece que es un jugador El que le podemos sacar más provecho Si sube Si sube más de media Vamos a rechazar Vamos a rechazar esto Y Plichari ¿Está cedible? Debería estarlo Eh Debería estarlo No sé si está cedible No lo sé Eh Voy a mirarlo ahora La venta de camisetas Lo miraremos ahora Tiene más que quiere negociar ya Y vamos a ver si nos han dado El dinero de Vergara Y del otro Si Nos han dado el dinero de Vergara Y del otro Vale 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 Perfecto Perfecto Porque tenemos ahora más presupuesto Ahí para Negociar Plichari ¿Está cedible? Si está cedible Está cedible Pero me han dado ofertas De traspaso por él No me preguntéis por qué Vale Donnarumma sigue transferible Antonio Donnarumma Antonio Sigue transferible Algún día Llegará una oferta por él O no La verdad No sé muy bien Qué pasará Y quiero mirar Ni han vuelto ¿No? Ni han vuelto ¿Hay jugadores que han vuelto O no han vuelto? No estoy seguro ¿Hay jugadores que han vuelto o no? Vale claro Estos jugadores acaban de llegar Zanelato Gavia Mauri Y Nian Que son jugadores interesantes Y son jugadores que podrían tener sitio en el equipo No Realmente no El único que tiene sitio en el equipo es Nian Y lo va a tener ya Lo va a tener ya Decíamos antes Que faltaba aquí un centrocampista Pues tenemos a Nian Nian es extremo izquierdo Pero Kalanoglu Es centrocampista Nosotros lo hemos estado poniendo aquí en la banda Pero Es media punta Kalanoglu es media punta Y puede jugar perfectamente ahí Como mediocentro Vale pues ya está Nian va a ser el sustituto de The Dunker En la plantilla suplente Y Bertolacci pues seguirá transferible Hasta que alguien lo compre Bueno hasta que alguien envíe una oferta Comprarlo Comprarlo Yo estoy dispuesto a venderlo siempre Yo estoy dispuesto siempre a venderlo Pero si no llegan ofertas No podemos hacer nada ¿Qué más tenemos por aquí? Pues buena pregunta Tenemos que ya Puedo fichar ya a Tielemans Vale Pues Tielemans es un fichaje muy bueno A mí Tielemans me parece un muy buen fichaje Y le estoy dando ya la X Para meterme en la negociación Pero se ve que no Se ve que no puedo meterme desde ahí Pues nada Pues entramos desde aquí Crack No hay problemas Negociamos acuerdo Y vamos a intentar fichar A Tielemans Que me parece un jugador muy bueno Jugador joven 22 años Con buena media 84 Viene para ser titular Con esa media Y que además Tiene uno de los mejores potenciales De todo el juego 5 años de contrato Sí Sí Vale Perfecto Sin cláusula Ignoramos cláusula Perfecto 80.000 de sueldo 1.000.000 Y 1.300.000 Por 15 partidos jugados Me parece Perfecto Y Tielemans es nuevo jugador Del equipo Me parece un fichaje muy bueno Me parece un muy buen fichaje Este de Tielemans Que viene para ser titular Como decía Buenaventura con esto Claro Se queda también sin sitio Buenaventura con esto Se queda sin sitio Así que Buenaventura También lo vamos a colocar transferible Y también vamos a recibir dinero Por él O eso espero Eso espero ¿No? Vale Donnarumma Sí Donnarumma Buenaventura Buenaventura Va a ser el que coloquemos Como transferible Y Podríamos empezar a mirar Un extremo izquierdo Real Para sustituir a Alexis Porque El tema de Asensio Lo veo un poco complicado ¿Qué valor tiene Alexis? Tiene 54 millones y pico Hombre Igual con el dinero De Buenaventura El dinero de Parejo Y el dinero De una posible venta De Alexis Sí que nos llegaría Para fichar Asensio Igual sí Pero dependemos De las ofertas De las ofertas Que nos lleguen Añadimos a Lista de transferibles A Buenaventura Y seguimos a lo nuestro Seguimos A lo nuestro Vamos a Seguir Y antes de eso Iba a mirar a los jugadores Que han vuelto de cesión Que algunos ya lo podríamos vender Algunos ya lo podríamos vender Estos que han vuelto de cesión Mauri Tiene ya 23 años 75 de media Tiene 78 de potencial Pero con 23 años Yo lo veo ya afuera Lo veo ya afuera No me interesa tenerlo más Y después tenemos al resto Que de momento Sí que son jugadores jóvenes Y que de momento No vamos a vender a ninguno Vale pues Simic Estoy mirando aquí Simic por ejemplo Pues también es otro De los que puede salir Simic Tiene ya 24 años Tiene 80 de potencial Que está bien Tiene un buen potencial Y tal Pero 24 años Yo creo que ya es una edad Para que salga De hecho debería haber salido ya Yo creo Bueno vamos a hacer el entrenamiento No sé quién voy a colocar La verdad A quién podemos poner A Villalba Podemos poner Que le ponemos este ¿Qué más? Villalba tenía 70 de media Está bien Está bien Está bastante bien Simic Estoy viendo ahí Que podría entrenar Pero Aquí Arnaif Por ejemplo Panelato también por ahí Pero bueno Vamos a poner Arnaif ¿Qué más? Simic Lo hemos visto por ahí Vamos a ponerlo a entrenar Pero vaya La idea es que este jugador salga Si tiene más media Pues tendrá más posibilidades De salir Entiendo Laterales Hay uno por ahí Del filial Por aquí dice que Don Aruma todavía Puedo poner al entrenador Aruma Pero lo veo una tontería Con la media que tiene ya Y podríamos poner A Zanelato por ejemplo Para intentar que salga Cedido En este caso Y alguien más Pues Alguien más Podríamos poner a este Del filial A Cristóbal Cabrera Oye no me parece No me parece mal Poner a entrenar A un jugador del Que ahora mismo Está en el filial Que no está en el Primer equipo todavía Vale pues con esto Completamos el entrenamiento Y avanzamos Hacia el futuro Un futuro en el que tenemos La Copa América Porque si La Copa América Empieza en julio Empieza a principios de julio No sé si en la vida real Es así la verdad Ahora mismo No sabría deciros Si en la vida real Es así Pero aquí en el FIFA Empieza a principios de julio Y yo no sé cuándo Va a acabar la Copa América Pero nos vamos a plantar En el comienzo de temporada Y vamos a perder Algunos jugadores importantes Y eso no me gusta Nada Bueno oferta por Gavia Y oferta por Bertolacci A ver Gavia Tiene 19 años y tal Pero La verdad es que le veo Poco futuro a este jugador Vamos a ver Si me pagan Si me hacen Una buena oferta Lo vendo Tiene un millón ¿Cuánto tiene de valor? Un millón Cien Un millón cien Si me pagan Dos millones Adiós muy buenas Me pagáis dos millones Y adiós No a ver No En la cláusula La verdad es que no me interesa La verdad es que no me interesa mucho Y te he pedido dos millones ¿Vale? Te he pedido dos millones Crack A ver A ver si te enteras Un millón trescientos Venga Van subiendo Venga Un millón novecientos Te lo voy a pedir No te voy a bajar mucho más Adiós 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 Parece Coeman ¿No? No parecía Coeman ese Tío La verdad es que sí O por lo menos A mí me ha dado la sensación De que era Coeman Bueno me dice aquí Que puedo pedir hasta quince novecientos Vamos al lío Porque Bertolacci Es otro de los que tiene que salir Y si me deja aquí Si me deja aquí Un buen dinero Pues mejor Quince Podría pedir hasta quince novecientos Pero tampoco quería arriesgar A que rechazase Quince millones por Bertolacci Me parece Una buena Venta Y Vamos a lanzar este partido Contra Paraguay Partido Con la selección Brasileña En la Copa América Oferta por Antonio Donnarumma No me lo creo Pero de verdad Hay gente que ofrece dinero Por este jugador Vete Adiós Acepto Acepto Además coincidía los novecientos veinte mil Con el máximo Pero me da igual Si Donnarumma ahora va a rechazar el contrato Y no va a querer ir Si es que Si es que es una tontería esto Pero bueno Vamos a ver el equipo Y el equipo es este El equipo es este que estáis viendo ¿Vale? Hice la convocatoria De hecho no sé si la hice En el episodio O la hice ya cuando acabé No recuerdo la verdad Pero este Estuve mirando Y este es el La mejor Brasil Que podía convocar Sinceramente He convocado dos jugadores Por posición Y poco más La verdad Este es el mejor once Y nada Pues con ellos Vamos a enfrentarnos a Paraguay Chile y México La fase de grupos De esta Copa América Os voy a enseñar un poco Por encima ¿Vale? Como está esto El segundo grupo es Con Uruguay Colombia, Ecuador Y Estados Unidos Y en el grupo C Están Argentina Venezuela Perú Y Bolivia La verdad es que no sé Cómo van después las eliminatorias Pero No sé si podemos verlos No lo sé Creo que pasan los dos Creo que pasan Primero, segundo Y el mejor tercero No, espérate Y los dos mejores terceros Quizá La verdad es que no lo sé Creo que pasan los dos primeros Y los dos mejores terceros Quizá O solo pasan los Primeros Y el mejor segundo La verdad es que no tengo Ni idea Pero vamos a intentar ganar El máximo Número de partidos posible Vamos contra Paraguay Y en principio Deberíamos ganar a Paraguay En casa Y con nuestro mejor once No debería haber dudas En este primer partido Este primer partido sería para Un poco para calentar ¿No? Debería servir para calentar un poco Y Y para ir con la moral subidita Para los próximos partidos Que no van a ser fáciles Ha marcado Gabriel Jesús Y pocos goles de momento Pocos goles, pocas cosas Gol de Gabriel Jesús otra vez 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Y 2 a 0 vamos a quedar Esperaba algún gol más Esperaba Más goles Esperaba más goles Sinceramente Pero bueno Da igual No es mal No es mal resultado México ha ganado a Chile Y jugamos ahora contra México Si gana México Pues Vamos a tener bastante hecho Vamos a tener bastante hecho Vaya Vaya un tiempo interesante de vídeo La verdad No nos vamos a engañar Pero bueno Quiero avanzar un poco más Quiero intentar avanzar Por lo menos hasta este partido de México O ver O ver algo De la Copa América Tío Me interesaría ver No sé No sé tío La tabla La tabla Porque viendo la tabla Voy a saber cuántos equipos pasan La verdad Seguramente vosotros lo sabéis ya Pero yo ahora mismo no lo sé No puedo ver la tabla Pues nada No puedo ver la tabla A ver Atrás Atrás Le estoy dando al círculo Le estoy dando atrás Quieres ir atrás O que joder Con la Europa League Tío Siempre se queda pillado Vale Aquí en partidos Si podré verlo Entiendo Vale Aquí vemos los partidos De la fase de grupos Y después tenemos Cuartos semifinales Tercer y cuarto puesto Y la final Que acaba el 28 de julio Van a llegar los jugadores De la Copa América Justitos para las Supercopas Vale Pues si hay cuartos Quiere decir Que hay Esa partido único Evidentemente Hay 8 equipos que pasan Si pasan 8 equipos Pasan 2 por grupo Y los 2 mejores terceros Lo que yo decía Los primeros segundos Y los 2 mejores terceros Quiere decir Que la clasificación Para cuartos Está prácticamente hecha Eso sí Evidentemente Es mejor pasar primero Que pasar tercero O pasar segundo Vamos al partido Contra México Y si me paran De aquí al partido Lo dejamos ahí Vale Oferta por parejo Va a ser lo último Que veamos en este episodio Hasta 36 millones Me dice que puedo pedir Oye Pues vamos a pedir Vamos a pedir Si me dice hasta 36 Vamos a pedir 35 Vale Tampoco vamos a ir Con la locura Pero vaya Me parecería Una buena venta 35 millones por parejo Pues toma ya 35 así de primera Sin pensar se va mucho Pues 35 millones Parece que vamos a vender A parejo Y con esto Con lo de Bonaventura Bertolacci Alexis Si lo vendemos y tal Yo creo que podremos Fichar Asensio Para el próximo episodio Dejadme en comentarios Si creéis que Debería fichar otro jugador Pero a mi me parece A mi Asensio me parece El mejor fichaje posible Vaya Es un jugador que ya sabéis Que podemos tener En todas las series Y Oye Aquí no lo tenemos Y lo podríamos tener Es un jugador que tiene Ahora mismo 89 de media Entra directamente al 11 Como extremo izquierdo Y Es una sacada brutal Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio De la tercera temporada Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós